Distinguido señor. Ve a explicarles a todos tus proyectos. Distinguido señor, me llamo Rigodón y tengo el honor de solicitar la plaza vacante de mayordomo. Ya sé. Se me olvidaba, aquí tiene mi referencia, señor. Que es preciso solucionarlo todo esta misma noche. Sí, así es señor, he sido malabarrista, trapezista, funámbulo... Debías ir a verlo. Es un espectáculo verdaderamente hermoso. Y después agentes de bomberos en París. He hecho de todo, señor. Ya sé. Pero no es agradable. Tiene usted razón, señor. Soy de la misma opinión. Sí señor, y muchísimas gracias.